Hola. ¿Se nota que estabas contenta? Sí, estaba hasta que llegaste. ¿Qué haces aquí? Bueno, el otro día, como te invité al entrenamiento de los L. Coyotes y no pudiste ir, pues, te traje una gorra autografiada por Carlos Hermosillo. Uy, a mí ya no me gusta el fútbol. Eso es cosa de niños inmaduros. Y por eso te vas a otro estado. ¿Es verdad que te vas, Adri? Sí. Si ya no soporto estar en esta casa, yo me urge irme lejos de aquí. ¿Y te vas con el tipejo ese de Andy? No digas tipejo, porque tú ni siquiera lo conoces. Mi amor, pero es un tipo malo. Mira cómo te tiene cambiada. Te escapas de clase, llegas borracha. Mi amor, tengo miedo de que te haga daño, Adri. ¿Daño? No, no, Bobby, daño no. Es todo lo contrario. Andy me abrió los ojos a muchísimas cosas. Andy es el amor de mi vida. Y yo ahora soy una mujer. Su mujer. ¿Me atiendes? Ya, espérate. ¿Cómo que su mujer? ¿Quieres decir que...? ¿Cómo que cómo? Sí, me acosté con Andrés Palacios, ¿ok? O te lo explico con las abejitas, las florecitas, el polen. No, mi amor, tú no me puedes hacer esto, Adri. O sea, yo sé que me comporté como una imbécil, pero yo estoy enamorado de ti, sé que éramos chavitos. Tú eres la mujer de mi vida, mi amor. Bobby, por favor. A ver, despiértate. A la mujer de tu vida la estrenó otro. ¿Qué? 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 Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer.